¿Qué pasa con Carlos Raúl Hernández? El 14% opina que no está ni mal ni buena y solo el 11% opina que la situación está buena o excelente. Me imagino que esa es la proporción que está más beneficiada. Porcentaje de enchufados. Exacto, de los boliburgueses. En cuanto a las expectativas, esta es una encuesta de análisis, ¿no? Sí. El 54% de los encuestados opina que la situación del país empeorará. El 22% opina que seguirá igual y solo el 20% opina que mejorará. Pero además otras cosas aquí interesantes, porque el 55% opina que el desabastecimiento y los errores económicos del gobierno es responsabilidad del propio gobierno. El 20% que la razón más importante es el contrabando y el bachaqueo, o sea, el discurso oficial. Y el 18% que es una guerra económica. 76% evalúa negativamente la gestión de Nicolás Maduro. Esto puede ser un activo para la oposición, todos estos datos a explotar buscando que en vez de sumirse en el pesimismo el país y la propia oposición haya un mensaje de esperanza, de activación, de superación de los problemas actuales. Tú lo has dicho. Yo creo que para que eso se convierta en una votación abrumadora, como todos quisiéramos, para que se materializara esa diferencia el 30%, tendría que haber lo que ha habido en las experiencias, por lo menos las que yo conozco, las experiencias históricas que he estudiado sobre esos fenómenos en los que hay un enorme resentimiento contra el gobierno que se conjuga con el surgimiento de una figura de esperanza. Estábamos hablando de Felipe González. Felipe González, en la época del franquismo, que era un muchacho, era visto como una especie de futuro salvador por los españoles. Era visto como un héroe, pero por su desafío al franquismo, por su valor frente a la clandestinidad y en la lucha contra la dictadura. Y luego, cuando se inicia el proceso de la transición democrática en España, que él estaba muy joven, tendría 30 y piquito de años, que fueron las primeras elecciones y los españoles decían, no, no vamos a votar por Felipe y yo todavía, porque tiene que esperar, es un valor de España. Y llegó a la presidencia de España a los 37 años y se mantuvo creo que 12 o 13, 12 años. Bueno, y sacó a España de la Edad Media y la metió en la modernidad en Europa. Es decir, él hizo que España entrara en Europa y entrara en el siglo XX. Bueno, ahora, pero él logró que, lo que trataba yo de describir en esta anécdota, a él lo veía España como la gran esperanza y lo fue. No es típicamente esa búsqueda de un mesías redentor lo que ha llevado a este país. Pero es que no se trata de un mesías, es que tiene que haber alguien que comunique a la gente la idea de que se puede salir de aquí, porque es que no existe... Tú ves a través de las redes sociales, es decir, la clase media en este momento es un gravísimo problema para la oposición, porque la clase media no ha conseguido a nadie que le diga, que le dé un discurso lo suficientemente constructivo como para creer que hay posibilidades de salir. Y entonces hay muchos que se refugian en el radicalismo, en que no voy a votar, voy a salvar el voto, que, bueno, que aquí no hay salida ninguna, aquí no hay esperanza, nadie representa ninguna esperanza. Yo no creo que sean líderes mesiánicos. Además, los que te menciono, ninguno de ellos ha sido líder mesiánico. La clave sería entonces ese discurso constructivo para sacudir al país de esta anomia, de esta parálisis que tiene. Y además de este desengaño que vive. Si es que es una cosa paradójica que estábamos viendo en estos días, es que por primera vez la oposición arranca ganando, pero la gente no lo cree. Entonces hay una especie de autosugestión de perdedor, de fracaso, que puede ser muy grave si no aparece efectivamente un alguien. Yo digo una persona porque al fin y al cabo siempre las ideas se encarnan en seres humanos, no son abstractas. Es decir, tiene que haber alguien que le diga a la gente y que la gente le crea. Fíjate, esos números que estamos viendo, como dice la oposición, arranca en buena velocidad. Después tienes un rival encarnado en Nicolás Maduro, que es absolutamente incompetente para llevar un país, como lo ha demostrado públicamente. En su propio partido tiene resistencia, hay divisiones, el PCV. Después tienes la peor crisis económica y política de Venezuela en 30 años. Creada por él mismo. Pero económica, exactamente. Y ahora, en esta situación, los venezolanos están dudando. ¿Es eso lo que te refieres? Bueno, y los venezolanos, una parte de ellos... Bueno, y por supuesto, no tienen a Hugo Chávez, que fue, junto con el petróleo, el que galvanizó todo ese movimiento. Bueno, los venezolanos no están entusiasmados con las posibilidades de ganar y no las creen, que es lo peor. Una gran parte no lo cree, que es posible ganar. Hablábamos en estos días con Luis Vicente León, y él decía, en otras ocasiones, se ha ido al proceso electoral, en procesos electorales en los que no había ninguna posibilidad de ganar, y sin embargo se ha logrado convencer a la gente de que se podía ganar. Pero hoy día el electorado está como toleado en cuatro plazas. Es decir, ah, me van a volver a decir que vamos a ganar. No lo creo. Eso es mentira. Ahora, bueno, esas son las dinámicas de la política. Ahora, eso se resuelve haciendo política. Hay un punto que también hay que... Y perdóname, que no deje la idea y concursa. A eso ha contribuido mucho. Bueno, esa tesis de la salida del año pasado. Porque cuando tú le dices a la gente, hay una salida, estos señores que están hablando de elecciones, lo que son es unos cómodos y unos colaboracionistas que lo que están es tratando de pasar esto tranquilamente, llegar a sus elecciones, ¿no? La salida es ya, como que así se llamaba al principio, la salida es ya. Bueno, y resulta que no hubo tal salida, sino 43 muertos, una gran frustración, no sé, 1.500 presos, y hubo un desastre político para la oposición. Una fragmentación, ¿no? Una fragmentación de la oposición. Y un fortalecimiento de Maduro. El surgimiento de los laboratorios, esos denigrantes contra personas de la oposición, intelectuales que no estaban de acuerdo con la salida. Es una fractura, un quiebre del liderazgo. Entonces, ¿qué fue lo que produjo eso? Una terrible decepción y la idea de que, bueno, aquí no había salida de ningún tipo. Ese es el producto de la salida. Vamos a volver sobre ese punto después de esta pausa, porque me llama la atención algo aquí también que ustedes han evaluado, sobre cómo hay una ruptura de la polarización. Ya no es fácil leer solamente a Venezuela como dos bloques contrapuestos, sino es más complejo ese panorama. Comenzamos con Carlos Raúl Hernández, analista político, editor de Barómetro Político, uno de los portales dedicados al análisis en Venezuela de este entorno. Esto es Análisis Venezolano. Regresamos en breve con ustedes. Toyota Camry, 2012, 4 cilindros, radio con pantalla, 63,000 millas, un solo dueño, cero accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $220 dólares al mes. Toyota Corolla Sport, 2013, paquete deportivo, rines de aluminio, 58,000 millas, un solo dueño, cero accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por solo $232 dólares al mes. Volkswagen Golf, 2012, versátil, bueno en gasolina, 60,000 millas, un solo dueño, cero accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $193 dólares al mes. Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco. Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines. Quality Engines Auto Sales. Si no tienes Social Security, ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección, 361 Northwest, 36th Street, Miami. www.quality-engines.com Quality Engines Auto Sales. Baracar, Rental Car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos. www.baracars.com Arroba Baracars en Twitter. Baracars Rental Car. Dronic Solutions Tenemos las mejores marcas. Celulares, tablets, drones, cámaras GoPro, accesorios. Tenemos asesoría personalizada y showroom exclusivo. Garantía en toda Latinoamérica. Puedes comprar en Miami y retirar en Venezuela si así lo deseas. Precios especiales por apertura. Estamos en el 2708 Northwest 72 Avenida Doral. Dronic Solutions. Vanguardia Tecnológica. Ven a descubrir el Paseo de las Artes. Uno asiste buen teatro en Doral. Disfrute 7 obras breves y artísticos contenedores. Tenga contacto directo con sus actores más queridos. De jueves a domingos. A partir de las 6 de la tarde y por solo 5 dólares. El Paseo de las Artes. Un espacio único en Doral. Y luego de su gran éxito en Caracas, Reinaldo Durán Productions trae a Miami Té para Tres. Un tributo al recordado Gustavo Cerati. Escrita y dirigida por Juan Carlos Duque. ¿Cómo lo he aprendido? Me van a matar con el teatro. Con las actuaciones de Flor Núñez, Carlos Mata y Frank Medina. Té para Tres. A partir de este viernes 29 de mayo a las 9 de la noche en el Paseo de las Artes. Los esperamos. Té para Tres. Té para Tres.